Los días pasan, los tiempos van cambiando, el reloj no se detiene, un abrazo, un beso, tu fotografía Y la pregunta es, ¿tú dónde estás? Ah, ¿tú dónde estás? ¿Tú dónde estás? Es solo un sueño Ah, ¿tú dónde estás? ¿Tú dónde estás? Es solo un sueño ¿Cómo estás? No te quiero molestar, solo que desde hace tiempo ya no dejo de pensar ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Si eres feliz en verdad, si el camino que elegiste fue adecuado en realidad Los segundos no te tienen y no te puedo alcanzar, yo sé que tienes un dueño y solo sueño nada más ¿Qué más da? Ya no hay, no existe tranquilidad, ando solo como un loco sin poderlo aceptar Todo lo que hice mal, hoy lo tengo que pagar, he buscado por el mundo y no he encontrado nadie igual Única en este planeta, eres mi ángel guardián, vamos dame una señal para poderte encontrar Me montaré en un viaje solo para irte a buscar, no importa dónde te encuentres a tu lado voy a estar El destino es muy grande y lo viviste en realidad, ya después de varios años te encontré en ese hospital Ah, ¿tú dónde estás? ¿Tú dónde estás? En solo, solo sueño Ah, ¿tú dónde estás? ¿Tú dónde estás? En solo, solo sueño Pasando el tiempo y vamos envejeciendo, aún yo te recuerdo porque sigues aquí dentro Todos esos momentos, todos los lindos ratos, tu pelo, tus caderas y tus labios tan exactos Vuelo tan alto, cada vez que te recuerdo, vivo dentro de un sueño donde soy tu único dueño Eres mi anhelo, por ti al diario me desvelo, sé que soy el primero y sabes que por ti me muero Entraré a tu ventana en una noche plena, me robaré tu cuerpo a la luz de luna llena Ladrón obsesionado con una dulce doncella, pequeña la más bella que habita el planeta Tierra Te necesito como el sol a primavera, como un piloto o una nave para un viaje a las estrellas Eres tan bella, de magia te encuentras llena ¡Gracias!